Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Por ti, por mí, por quien nos dio la vida y por los que faltan por venir. Yo me quedo en casa, tú también puedes hacerlo, quédate en casa. Todos pensamos que el tiempo no es tu enemigo, ahora tenemos tanto tiempo del mundo para pasar con las personas que queremos. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Por ti, tú necesitas ayuda, romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos. Queremos más y a protegernos entre todos. Dios derrame bendiciones sobre todo el mundo y recuerda que yo me quedo en casa. Por tu bien y el de tu familia, quédate en casa.